Sergio, ya la tienes. Pues nada, ¿estás cómodo ahí? Sí. Vale, pues nada, igual que antes. Frenamos, primera con la leva y salimos muy despacito. Zona de pila y siempre muy despacito. ¿No suene? Está cinturón. Segunda velocidad. Siempre muy suave. Bueno, Sergio, ¿qué tal la experiencia? Muy bien. Una pasada de coche en Formula y en C. Vale, aquí despacito. Y si pisas el piano, por favor. Si pisas el piano, igual que antes. ¿Verdad? Cierra, eso es. Vale, frenamos, volvemos, cierra, eso es. ¿No bajamos más? A la derecha ya. Derecha. ¡Cierra dos! Bajamos una marcha, solo más. Y el ritmo ya, eso es. Derecha. A la derecha. Ahí. Y se tiene miedo porque se apupa. A la mierda, a las entrenas y a la izquierda. Se gira. Un superpósito. Lo iré. Bueno, además acaba de agotar. Bien. Bajamos. Eso es, muy bien. A la derecha. A la derecha. Ya lo haciendo. Y nos seguimos por la derecha. A la derecha, y a la meca que se va a hacer. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la izquierda, que te están diciendo allí que tienes un huequillo. Espacito, muy espacito, bajo la marcha. Tenemos que viajar unos metros de la coche adelante, ¿vale? Métele ya, métele ya, frena, frena más. Despacito, muy despacito, para que pueda, que te ayudo a... Venga, las dos le vas a la vez, y ya está. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Venga, tío.